¡Hey que pasa Smashers! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este canal ya hemos visto animales peligrosos, animales amistosos, animales pequeños y animales grandes, pero nunca hemos hablado de animales gordos. Y es que los animales pueden sufrir de sobrepeso al igual que los humanos. La única diferencia es que es mucho más fácil ayudar a un animal a volver a su peso normal que una persona. Y antes de comenzar el vídeo cabe dejar en claro que el sobrepeso es un serio problema de salud tanto para humanos como para animales. Y es que es muy irresponsable dejar que los animalitos se engorden, ya que pueden llegar a sufrir de terribles enfermedades y fallecer prematuramente. Así que calibren bien la balanza y desempolven la guía nutricional porque hoy en Rank Smashers. 10 animales más gordos que jamás has visto. O Shine la orangután más gorda. Los orangutanes tienen una apariencia muy particular con sus largos brazos, pelaje naranja y esas graciosas panzas redondas. Sin embargo, esta orangután hembra lleva la panza al otro nivel, ya que llegó al refugio animal Monkey World pesando unos apabullantes 100 kilogramos. Un peso absolutamente absurdo para un orangután, ya que es más del doble de lo que debe pesar uno de estos animales en promedio. Y por supuesto, ya que Monkey World se dedica a cuidar y ayudar animales, los veterinarios y cuidadores del lugar rápidamente crearon un estricto plan de dieta para O Shine. A la fecha, la simpática orangután ha perdido 25 kilos gracias a su dieta, y está en un buen camino de llegar a su peso ideal, lo cual le asegurará una sana y larga vida. La rata gorda de Wenzheim, Alemania. Los organismos de rescate de este pequeño pueblo alemán tuvieron un día bastante interesante, a partir del momento en que recibieron una llamada por una rata atascada en una tapa de alcantarilla. Este pequeño roedor, al que apodaremos Hans, parece haber disfrutado de un invierno muy cómodo en su madriguera, ya que aún contaba con grasa de sobra, la cual lo acabó atascando en un agujero, por el cual de seguro había pasado cientos de veces en el pasado. Muchas personas criticaron a los bomberos de Wenzheim por desperdiciar su tiempo rescatando al animal que de estar en una casa ya habría sido exterminado. Pero para el cuerpo de bomberos, todo animal merece el mismo nivel de respeto y cuidado cuando están a puros. Los pingüinos más gordos. Y este es un punto bastante especial por un par de razones. En primer lugar, no se puede coronar a uno solo, ya que hay muchos casos. Y en segundo lugar, todos estos pingüinos gordos están apareciendo en estado salvaje, lo que significa que se están engordando sin ningún tipo de intervención directa por parte de los humanos. La especie que presenta los casos más frecuentes es el gran pingüino emperador, del cual se han encontrado múltiples ejemplares con extremo sobrepeso de todas las edades, desde polluelos hasta adultos. Los científicos especulan que tal vez ha habido un aumento en las poblaciones de peces de los cuales se alimentan estos pingüinos, a la par que una disminución de depredadores y competidores naturales del pingüino emperador. Bandido, el mapache gordo. Los mapaches son animales semisalvajes, muy comunes en Estados Unidos, al punto que son considerados una plaga y en muchas partes de este país se los persigue de la misma forma que a las ratas. Pero Bandido tuvo mucha suerte, ya que se topó con una familia amorosa y gentil que lo ha cuidado desde que era un bebé. Bandido vivió con su familia adoptiva en Palmerton, Pensilvania hasta el año 2004, cuando falleció por causas naturales. Era muy alegre y juguetón ya que se había criado con perros y probablemente creía que era un perro también. Pero su sobrepeso nunca se pudo reducir, ya que tenía un problema de tiroides. Cuando pasó a mejor vida, Bandido pesaba unos increíbles 34 kilos. La ardilla más gorda. Este pequeño amiguito definitivamente no ha tenido problemas acumulando nueces para el invierno. Aunque parece que en lugar de guardarlas, simplemente se las come. Esta ardilla fue descubierta en un parque y reserva natural cerca de Santa Bárbara, California, Estados Unidos. Y puede que la locación tenga mucho que ver con el enorme tamaño que alcanzó este animalito. Se cree que la culpa es de los turistas que vienen al parque a caminar, tener picnics y tomar fotos. Y por supuesto, se llenan de terrenura cuando ven una ardilla y no aguantan las ganas de darle comida. Así que parece ser que esta ardilla es una experta en conseguir comida de los humanos. Y antes de continuar con el video, vamos con la curiosidad extra del día. ¿Sabías que el camuflaje de los animales no solamente sirve para confundir a los depredadores? En casos como el de la cebra, no hay dos cebras con rayas iguales, por lo que las rayas resultan ser una especie de huella dactilar que les permite identificarse entre sí fácilmente. El caso del diablo espinoso también es bastante interesante, ya que sus espinas, aparte de ayudarle a fusionarse con un arbusto, también le permiten recolectar humedad del ambiente, para hidratarse y mantener una temperatura regulada. Otros como el Gibby, el pulpo y el camaleón utilizan su capacidad de cambiar de color para comunicarse con otros miembros de su propia especie. Así que como ves, el camuflaje sirve para muchas otras funciones, aparte de solo ocultarte del enemigo. Pancho, el león marino. Este es bastante notable, ya que llevar el nombre de el león marino más gordo, es algo parecido a ser el luchador de zumo más gordo. La competencia está bastante dura. A Pancho lo podrás encontrar en Cabo San Lucas, México. Y no es el único león marino en el área. Es más, no es el único que está gordo. La razón es que los botes de pescadores y turistas que transitan por estas aguas frecuentemente le arrojan comida a los leones marinos, para verlos saltar y chapotear en el agua. Pero Pancho tiene una estrategia distinta. Él se sube a los botes para recibir la comida directamente y no tener que competir con nadie más. Y por esta razón, no solo es el león marino más pesado de Cabo San Lucas, sino de todo el mundo. Con un peso que se estima superar los 400 kilogramos. Hércules, el ligre. Este maravilloso animal vive en el Merrill Beach Safari en el estado de California del Sur, Estados Unidos. Y si les resulta familiar es porque ya lo habíamos hablado en este canal. Hércules es el cruce entre un león macho y una tigresa hembra. Y esta combinación genética resulta en una mutación muy interesante. A este cruce se le denomina ligre y nacen con una forma de gigantismo que los hace crecer hasta escalas absolutamente increíbles. Sin embargo, hay un efecto secundario bastante peligroso. Y es que son muy propensos a la obesidad. Ya que esa misma anomalía que los hace crecer excesivamente también impide que su metabolismo se autorregule de forma normal. El resultado es un felino que come unos 15 kilos de carne al día y pesa 418 kilogramos. Los tigres gordos del parque de tigres siberianos en el noreste de China. Estos son probablemente los más famosos de la lista y los que más atención han atraído a las redes sociales. Y creo que es fácil de identificar por qué. Son la cosa más adorable de todo el planeta tierra. Estas esponjosas bolas de pelo pesan mucho más de lo que deberían y están causando un aumento en la llegada de turistas en la región y una época de gran prosperidad para el refugio de tigres. El problema es que este nivel de sobrepeso definitivamente no es normal para un tigre. Por lo cual, muchos grupos activistas alrededor del mundo han abierto un fuerte ataque contra los cuidadores del refugio, acusándolos de alimentar de más a los tigres para engordarlos a propósito. Esperemos que pronto los pongan a dieta para que vuelvan a su peso ideal y estén sanos y felices. Oncule Fari, el macaco gordo. Este macaco urbano vive en las calles de Bangkok, Tailandia, en donde lleva una vida idéntica a la de millones de monos semisalvajes en múltiples ciudades del sudeste asiático. Este tipo de monos habitan en las calles y roban comida de los humanos cada vez que pueden. Pero parece que Oncule Fari es mucho más exitoso en esta actividad que sus congéneres. Oncule Fari traduce tío gordito en español y el apodo que le dieron sirve como una pista para el tipo de relación que tienen este mono y la gente. Parece que Oncule Fari se ganó el cariño de los comerciantes y demás habitantes de su barrio y empezó a ser alimentado activamente en lugar de tener que buscar comida. Cuando fue capturado por un refugio animal de vida salvaje local pesaba casi 27 kilos, un peso absurdo para uno de estos monos. Y aunque lo sometieron a una dieta para intentar regresarlo a sus hábitos alimenticios normales, lo más probable es que una vez regrese a la vida salvaje se engorde aún más que antes. Ovi, el perrito salchicha. Ovi es el caso perfecto para cerrar esta lista, ya que se trata de una historia de éxito y superación. Cuando Ovi fue rescatado pesaba unos 34 kilos, algo completamente inconcebible para un Dachshund, ya que el peso normal de esta raza es de 8 a 15 kilos máximo. Por fortuna su nueva dueña Nora Vanata lo puso bajo un estricto régimen de dieta y ejercicio. El gran conocimiento y experiencia como veterinaria de Nora permitió que en tan solo un año de perseverancia y esfuerzo, Ovi alcanzara su peso ideal. Lo que le ha permitido gozar de muy buena salud, jugar y disfrutar con otros perros. Y por supuesto, tener una vida mucho más larga que la que iba a tener si continuaba por ese otro camino. Ahora, Ovi sirve de inspiración tanto para educar a los dueños de mascotas en el correcto cuidado y alimentación de sus animales, pero además ha inspirado a muchos humanos a cambiar sus hábitos y de buscar siempre un mejor estilo de vida más sano y feliz. Y bueno Smashers, en este video no podían faltar los tan anhelados saludos. En este caso, los ganadores contestaron bien el acertijo pasado de cuál es el animal terrestre que recorre mayores distancias en sus migraciones. Entonces, sin más preámbulo, un grandísimo saludo a José Pérez, Eduardo Antonio Paredes Gutiérrez, también a Alan Bolaños y por último a Blanca Olmos. Todos ellos contestaron correctamente y fueron escogidos al azar. No olvides que tú también puedes ser el próximo. Solo tienes que estar pendiente de las curiosidades de los videos y responder los acertijos. Y bien Smashers, un nuevo video llega al final. Y con este aprendí que sin importar lo grande o pequeña que sea tu mascota, definitivamente hay que estar pendiente de su peso. Déjenme saber en los comentarios cuál de esos puntos les pareció el más interesante. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden, si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos.